Buenos días, clase de ajedrez del colegio Mi Amigo Jesús. Esta es la última parte de la entrevista con el gran maestro Axel Bachman. Si queremos aprender ajedrez, entonces ahora tenemos que prestar mucha atención. El profesional de Paraguay nos da consejos específicos sobre el ajedrez, cómo podemos jugar una apertura, cómo podemos aprovechar una ventaja y nos da sus tres mejores consejos, cómo podemos aprender ajedrez. Y, como siempre, Axel Bachman mira mucho más profundo y nos habla de la vida, también sobre nuestra vida como alumnos del colegio Mi Amigo Jesús. Entonces, observen bien y disfruten con Axel Bachman, el gran maestro. Ahora, tengo algunas preguntas sobre el ajedrez en general. ¿Está bien? Claro que sí. Hablamos ya un poquito del ajedrez en Paraguay. ¿Cómo funciona la liga? ¿Hay una liga, verdad? Y hay una federación, en verdad se llama Federación Paraguay de Ajedrez. La que organiza, Federación Paraguay de Ajedrez sería. Ah, sí, sí. Entonces, es la que organiza todo lo que son los campeonatos nacionales, de los más chicos hasta los más grandes. Ellos son, justamente, ellos son también parte del ente que recibe todo el apoyo. Cuando hay una organización o hay algún campeonato oficial que se tiene que jugar en Paraguay, la federación es la que se encarga. O cuando hay algún tipo de apoyo o pedido de apoyo, la federación es la que se encarga para tener una institución visible, ¿verdad? La federación acá en Paraguay, la verdad, en mi opinión personal, viene trabajando muy bien últimamente. O sea, y de hecho eso también ayudó a que podamos empezar a recibir mucho más apoyo por parte de la Secretaría Nacional de Deportes. O sea, todo eso quizás se ve reflejado y creo que, obviamente, quizás la cuenta pendiente es hacer que el ajedrez infantil crezca. Porque yo creo que anteriormente, en la época que yo jugaba, habían cientos y cientos de jugadores en los campeonatos nacionales de chicos. Hoy en día esa cifra cayó, pero muchísimo. Son muy pocos los que compitan. Entonces, yo creo que la cuenta que ellos tienen pendiente es esa. Pero, como siempre, o sea, siempre van a haber cosas que se pueden corregir, cosas que se pueden hacer mejor, pero sin lugar a dudas, yo creo que estamos dando pasos hacia adelante. Lo cual es siempre importante también. Y aprendimos algunas aperturas de ajedrez, ¿verdad? Para iniciar hay algunos movimientos que son más, bueno, más útiles para la partida. Por ejemplo, aprendimos la apertura italiana, etc. Ahora queremos saber, ¿cuáles aperturas recomendas para nosotros, para principiantes? Claro, para los que están empezando. Bueno, siempre lo ideal es que sean aperturas fáciles de jugar. Generalmente, ¿cuáles son las aperturas más fáciles de jugar? Que se pueden utilizar quizás conceptos más básicos para desarrollar y después recién quizás fijarnos en otras aperturas. Son todo lo que tenga que ver con peón rey, o sea, con E4. Que son posiciones más abiertas, o sea, de parte de blancas. Y de parte de negras, lo mismo, jugar peón rey. Porque eso, generalmente, si uno desarrolla, porque en la apertura es muy importante el desarrollo de las piezas. Que todas las piezas salgan para afuera. El alfil, el caballo, etc. El alfil, el caballo, llevar el rey al enroque, o sea, enrocar. Lo cual le da una seguridad especial al rey, porque el rey naturalmente es la pieza más importante. Entonces, yo creo que todo lo que tenga relación con peón rey de blancas es lo ideal. Y lo mismo de negras. Jugar un doble peón rey, que es una posición quizás generalmente más tranquila. Y que va a llevar la lucha principal al medio juego. O sea, una vez que uno termina el desarrollo, siempre hay ciertos conceptos y ciertas reglas básicas. Como por ejemplo, primero desarrollar todas tus piezas. Llevar el rey a un lugar seguro. Y no atacar antes que todo eso suceda, ¿verdad? Porque mucha gente dice, no, yo quiero empezar a atacar. Pero en lugar de solamente atacar, es importante también enfocarse en la seguridad del rey propio. Y después ya entran, quizás, conceptos un poco más avanzados. Como por ejemplo, la profilaxis. ¿En qué consiste? Y es muy importante. Es exactamente saber lo que tu rival quiere hacer. Si nosotros somos capaces de saber más o menos lo que el rival quiere hacer. Porque todas las jugadas tienen una intención. Sí. Entonces, si nosotros somos capaces de leer antes de que eso suceda, probablemente nosotros estemos más capacitados de generar una mejor respuesta. Y ahí, bueno, por ahí pasa el ajedrez. Pero eso es la idea general, ¿verdad? Y eso yo creo que... Por eso el ajedrez es muy parecido a la vida. Porque uno entiende que cada jugada o cada movimiento, cada decisión, genera una reacción y también va a tener un resultado. O sea, vamos a ver algo plasmado. Y eso también sucede en la vida. Cuando nosotros tomamos una decisión, generalmente uno tiene que considerar una serie de factores y también sabe que eso trae sus consecuencias, buenas o malas, ¿verdad? Y creo que en ese sentido el ajedrez es muy parecido. Y generalmente, un buen jugador de ajedrez tiene una estrategia de juego. O sea, tiene más o menos pensado lo que quiere hacer. Y en la vida generalmente también, ¿no? Nada es vocacional. Inclusive el éxito, que te vaya bien en la escuela, en el trabajo, que puedas formar una familia, generalmente se basa en pequeños pasos que uno va dando, ¿verdad? O sea, pasos calculados. No es todo por acaso. O sea, uno sabe quizás, por ejemplo, que se tiene que encerrar a estudiar para los exámenes para que le vaya bien. O sea, no es que aparecen los exámenes y uno llega sin prepararse, va a rinde y va a pasar y va a tener una nota. Generalmente, si no te preparaste, va a haber una consecuencia que es generalmente no pasar el examen, ¿verdad? Así es. Así mismo es. O sea, uno no puede pretender que te vaya bien si vos no estudiaste o si no practicaste y lo mismo. O sea, eso tiene mucho que ver. Y en las relaciones, mientras más juego, más relación encuentro en eso. Eso, eso sí. Qué bien. Porque nuestro lema del colegio es educación para la vida y como con ajedrez podemos aprender mucho. Gracias, sí. Qué bien. Nuestra observación era que las blancas, piezas blancas, normalmente tienen más oportunidad de ganar. Solo una observación. ¿Están viendo la observación de verdad si tiene más oportunidad o no? Generalmente, sí. Está muy acertado eso. O sea, naturalmente, si uno empieza, tiene más chances, tiene una pequeña ventaja. Es como... A mí me gusta mucho comparar esa situación con el tenis, por ejemplo. En el sentido, es como que cuando el jugador, o sea, aquellos que acompañan el tenis, saben que generalmente el jugador que lleva el saque es como que tiene más chances de ganar el punto, ¿no? Sí. Obviamente, especialmente a nivel profesional, me enfoco más que nada, ¿no? O sea, por ejemplo, Roger Federer con el saque. Vos que sos suizo encima, Alex, sabes que con el saque es muy difícil hacerlo un punto. Entonces, es más fácil para quien está sacando para quien está recibiendo. Quizás al comienzo, cuando uno juega de manera así lúdica o para entretenimiento, esa ventaja no se siente tanto. Pero a nivel profesional, por ejemplo, cuando nosotros competimos, sí que se siente cuando vos jugas. Normalmente de negras, uno tiende más a aguantar primero y después tratar de reaccionar. En cambio de blancas, es como que sabes que vos tenés que ir para adelante. Sí, sí, sí. En el fútbol también se puede asociar un poco con la localía y el equipo que va de visitante, ¿verdad? Sí, sí. Generalmente el equipo local, como tiene a su público a favor, tiene que salir un poco, arriesgar un poco más. El que viene visitante quizás va más de contragolpe. Y lo mismo en el ajedrez. Mismo en el ajedrez, sí, sí. Bueno, eso viene un poquito para aprovechar esta ventaja, ¿verdad? Claro, claro. Pero eso, tenemos que practicar más y más para tener este... Claro. O sea, es algo... No hay otro secreto que la práctica. O sea, la práctica no sea el maestro. Nadie nació sabiendo nada, ¿verdad? Entonces, practicar sería un consejo de vos. Sí, sí. Y me pregunta también si puedes, vamos a decir, tres consejos. Si puedes dar tres consejos a los jóvenes, a nosotros estudiantes del Colegio Miami Jesus, para mejorar nuestro ajedrez. ¿Qué sería? ¿Cuáles? Bueno, uno, disfrutar del proceso. Muy, muy importante. O sea, si vos ya estás jugando ajedrez medio que obligado y no te gusta, no hay consejo que te pueda ayudar o que te pueda dar y que te ayude. O sea, primero, disfrutar del proceso. No entrar ya con esa, no, no tengo ganas o algo así. O sea, si no tienes ganas y realmente no te gusta, yo preferiría que no juegues. Porque generalmente el efecto va a ser exactamente lo opuesto. Y eso sucede en cualquier cosa. Por ejemplo, si vos estudias de mala gana o si haces algo de mala gana, muy pocas veces puede salir bien. Puede existir, quizás, pero generalmente. Entonces, disfrutar. O sea, si es algo nuevo, tratar de ir por lo menos con la mente abierta, ¿verdad? De aprender algo nuevo. Aprender algo nuevo nunca te va a hacer mal. Y, evidentemente, el ajedrez no es la excepción. O sea, es algo sano que creo que puede ayudar un montón. Segundo, una vez que uno disfruta, jugar y disfrutar. O sea, practicar. Si uno le va mal en la primera, tratar de entender qué hizo mal y volver a intentar. Y volver a intentar. Y así la práctica hace al maestro. Y, evidentemente, el tercer consejo que les puedo dar, si ustedes juegan y sienten que les gusta. O sea, les gusta esa parte estratégica y todo lo demás. Y quieren aprender un poco más. Aprovechar de toda la globalización. La globalización nos trajo un montón de información. Un montón de información. Un montón de tutoriales gratuitos. Libros. Artículos. Todo. Que uno simplemente puede entrar en YouTube. Puede entrar en el buscador de Google. Buscar un poco acerca de ajedrez. Ajedrez. Por ejemplo, un iniciante. Ajedrez para principiantes. Colocas en Google. Te va a salir un montón de información que te va a ser sumamente útil. O sea, la información hoy en día está al alcance de la mano. Yo puedo vivir en, no sé, en Mónaco. O vivir en Kenia. Vivir en Australia. En Estados Unidos. En Paraguay. Que todos tenemos la misma cantidad de información al alcance de nuestra mano. Obviamente, también ayuda que tengas a alguien que entiendo o que te pueda ayudar. Y decir, esto te va a servir. Esto no. Pero yo creo que ya el hecho de poder tener eso al alcance ayuda muchísimo. Entonces, esos serían mis tres consejos. Obviamente, el principal es el luchar y poder sacar el provecho de todo. Sí. Qué bien. Gracias por esos consejos. Me parece muy, muy, muy importante. Y recuerdo que Bobby Fischer en su tiempo no tuvo internet. Él tuvo que leer muchos libros en ruso, creo. Increíble. Y hoy en día tenemos, como dijiste, tenemos muchas oportunidades para aprender. Bueno, esta es mi pregunta hablando de este. ¿Tienes sitios de web o aplicaciones que nos recomendas en internet? ¿Algo? Bueno, para jugar, creo que vos mencionaste inclusive LeadChess. Sí. Bueno, hay varios sitios. Chef.com también es muy bueno. Pero LeadChess, para aquellos que están empezando, creo que es el ideal. porque es gratuito, es muy fácil de entender, es sumamente fácil. Y me parece que como primer sitio es bueno. Si uno ya lleva quizás unos meses jugando, ya le va agarrando la mano y quiere quizás encontrar competencia un poco más complicada, está Chef.com, que es excelente también. Un sitio que te puedes crear una cuenta gratuita. Y quizás para acompañar eventos y todo lo demás, es muy bueno Chef 24 también. Todos estos que te mencioné tienen, además de la versión en la computadora, tienen aplicaciones tanto para Android como para iPhone. Así que pueden simplemente buscar ahí en el Google Store o no sé cómo se llama, y pueden bajar la aplicación de manera fácil y gratuita. Qué bien, súper. Porque ya jugamos con LeadChess y... Sí, es muy lindo para nosotros para jugar. Con LeadChess es muy útil. Sí. ¿Qué puede hacer un alumno interesado de nuestro colegio después de este tiempo ahora de Corona, aparte de la clase de ajedrez, si quiere practicar más? Bueno, la idea es justamente con un amigo. Estábamos pensando en volver a reactivar. Hay academias. Tengo entendido que la academia, antes de la pandemia, por lo menos hoy en día, ya no sé cómo está eso. Creo que ahora no pueden porque evidentemente no se puede con la aglomeración de chicos y todo lo demás. Pero hay una academia de Ferlón y Chess que está activada en el Shopping. Esa es una de las opciones. Otra opción es... Bueno, hay una asociación que se llama Ajedrez del Este, que también tiene la idea de poder facilitar y reunirse para jugar. Bueno, yo, si bien soy socio fundador, la verdad que no estoy muy al tanto de cómo va eso, pero con un amigo dijimos que apenas pase todo esto, vamos a trabajar en un espacio donde cualquier persona, ya sea de Ciudad del Este, de Minga, de Hernandarias, de Franco, o de otras ciudades del departamento, cuando vienen a Ciudad del Este tengan un lugar donde saben que, si se van ahí, van a poder jugar ajedrez. Entonces, hacer un lugar definitivo, porque me parece que el ajedrez, de alguna manera, esta ciudad es bastante joven. O sea, y el ajedrez, por lo menos para mí, y yo soy un ciudadano 100% esteño, de hecho, ya nací en Ciudad del Este, ni siquiera nací en Puerto Presidente Stroessner, por una diferencia de meses. Entonces, el ajedrez es parte de nuestra identidad. Y queremos que todo aquel que quiere practicar el ajedrez, tenga la facilidad y sepa dónde puede practicar, no solamente por internet, porque evidentemente jugar en vivo también tiene otro aspecto, ¿verdad? Tocar piezas, compartir todo lo que es la interacción social también, es fabulosa. Así que la idea es, más o menos, crear un lugar, quizás empezar en un lugar chiquito y a medida que vayamos creciendo, quizás ir expandiéndonos un poco más. Pero sí que vamos a tratar de crear este escenario y de que la gente que quiera jugar o quiera quizás hacer una continuación, así como dijiste Alex, pueda encontrar este lugar para poder seguir ese crecimiento ajedrezístico. ¡Súper! ¡Qué bien! Me gusta y yo quiero. Ojalá que podamos llevar a cabo esta iniciativa. Y yo creo que vamos a poder. Sí, con los alumnos que quieren también. Y bueno, Axel Bachmann, muchísimas gracias por esta entrevista, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tus respuestas sinceras, por tus consejos muy interesantes para nosotros. y seguro podemos aprender mucho gracias a vos y tus palabras. Entonces, muchísimas gracias. No sé si quieres decir algo todavía o añadir algo. Sí, sí, sí. Bueno, primero agradecer a vos, Alex. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por haberse acordado de mí y por, bueno, ofrecerme esta entrevista y a través de esta entrevista llegar a los alumnos ahí del colegio Mi Amigo Jesús y también quizás a otros que, viendo así, quizás hasta se pueden interesar y empezar a practicar. Decirles que se animen, que el ajedrez es muy lindo. Yo estoy seguro que a todos aquellos que entran con la predisposición de aprender algo nuevo, van a sacar algo positivo del ajedrez. Es muy importante inculcar siempre que cuando uno trata de enseñar ajedrez, uno no tiene que o uno no debe enseñar con intención de crear campeones ni nada por el estilo, sino de utilizar más bien el ajedrez como herramienta de crecimiento personal, ¿verdad? Como les comentaba anteriormente, yo creo que el ajedrez tiene muchísimas bondades, muchos aspectos positivos que nos ayudan como ser humano. Así es. Y eso es lo que tratamos y estoy seguro que eso es lo que vos estás tratando de lograr inculcando y practicando el ajedrez en el colegio. Así que te agradezco un montón, te felicito también por la iniciativa, a vos, a las autoridades del colegio también, y ojalá que una vez que toda esta pandemia pase, tenga la posibilidad de conocerlo personalmente y pueda visitar. Así conozco también a los chicos que son parte. Sí, sí, sería muy muy lindo. Ojalá pronto que sería muy lindo. Gracias por esta oportunidad. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Sí, gracias. Muchas gracias, el gran maestro Axel Bachmann. Y deseamos mucho éxito en tu vida como jugador y con tu familia. Disfruten de tu tiempo ahora en Ciudad del Este, en tu casa, con tu familia. Y bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones, un abrazo y bueno, será hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Chao.